Hoy voy a contarles sobre una compañera que llegó a nuestra vida cuando pequeña era Mamá y papá pensaron que era una gran idea para que yo creciera junto a ella y aprendiera Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Cuando nos conocimos era una cachorrita Cruzamos las miradas y me dio su patita Desde ese gran momento me siento protegida Es mi perra guardiana, compañera y amiga Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Jugamos en el patio, la plaza o el teatro Ella sigue mi ritmo incluso cuando bailo Y si me siento triste Y si me siento triste no hace falta decirle Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Y Coy mueve la cola si me pongo a bailar Y Coy mueve la cola si me pongo a cantar Y Coy saca la lengua si muy cansada está A la plaza, a la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Una pelota y un tobogán Risas corriendo hasta el trepador Si hay subibajas puedo sentir El viento y cosquillas en la nariz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Un escondite para esperar Un piedra libre gritan de allá Las bicicletas van sin parar Cuántas opciones para jugar A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Árboles altos para repar Tantas hamacas para volar El día de enero me siento feliz El día de enero me siento a jugar Hice una ronda para cantar A la plaza, a la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza, a la plaza, a la plaza, a la plaza donde me siento feliz Donde me siento feliz A la plaza, a la plaza, a la plaza Quiero ir a la plaza, a la plaza Donde me siento feliz ¿Vamos a casa? Sí, pero mañana volvemos a la plaza Claro que sí Canción para mi amigazo Gitazo para Picasso ¡Picasso! ¡Picasso! ¡Soy yo! ¡Picasso! Tengo un amigo que vive conmigo Me anima con sus alas y quiero volar De todas mis ideas, él es gran testigo Tiene un pico muy largo y se llama ¡Picasso! ¡Pi, pi, pi, Picasso! Mi amigazo ¡Soycito! ¡A bailar! ¡Pi, pi, Picasso! ¡Picasso! ¡Ey, solcito! ¡Equipazo de verdad! ¡Pi, pi, Picasso! Mi amigazo ¡Soycito! ¡A bailar! ¡Pi, pi, Picasso! ¡Ey, solcito! ¡Fuerte, tazo, familiar! Tengo una amiga que se ríe mucho Pero cruza sus brazos cuando no la escucho Me hacen grandes ideas cuando estamos juntos Soy su compañerazo y me llamo ¡Como! ¡Picasso! ¡Sí! Pi, 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 Picasso! Mi amigazo ¡Soycito! ¡A bailar! Pi, pi, Picasso ¡Y, solcito! ¡Equipazo de verdad! ¡Pi, pi, Picasso! Mi amigazo ¡Soycito! ¡A bailar! Pi, pi, Picasso ¡Y solcito! ¡Cuartetazo familiar! ¡Picasso! ¡Soycito! ¡Picasso! ¡Soycito! ¡Picasso! ¡Cuartetazo familiar! ¡El gitazo de Picasso! ¡El gitazo de Picasso! ¡El gitazo de Picasso! ¡Veículos parados! ¡El semáforo ha cambiado! Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Sigo avanzando Sigo avanzando Sigo avanzando Voy hacia la otra esquina Me tapo los oídos Me altera una bocina El semáforo está en verde Y un señor tan impaciente Peatones con cuidado Que acelerará muy fuerte Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Sigo el recorrido Sin perder el sentido Observo la vereda Hasta que llegue la senda Semáforo amarillo Y otro significado Para cruzar la calle Hay que tener cuidado Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Miro para un 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 lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Miro para un lado Miro para un lado Miro para un lado Miro para el otro Miro para un lado Miro para un lado Soy Solcito Déjalo Y te invito A ¿qué? A compartir con canciones Es la magia de crecer Sueño, canto y bailo Si vos me enseñas Exploremos juntos Aprendamos más Con ojos de niña Pude conocer Lo que siendo adulto No se puede ver Soy solcito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer Soy solcito Y te invito A compartir con canciones Es la magia de crecer Detrás de las nubes Suelo contemplar Si cantan conmigo Si cantan conmigo A compartir con canciones La magia de crecer Soy solcito Soy solcito Y te invito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer A compartir con canciones Si cantan con canciones Si cantan con canciones Buenas tardes Buenas tardes Se oscurecen Buenas noches O un hola O un hola ¿Cómo estás? Muy bien Un encuentro Oportuno Nos detiene A registrar Las miradas Un saludo Que momento Que momento especial Si amanece Buenos días En la merienda Buenas tardes Se oscurecen Buenas noches O un hola ¿Cómo estás? Muy bien Muchas formas Muchas formas Te propongo Si me quieres saludar Con las manos Un buen gesto O al compás Esta canción Si amanece Buenos días En la merienda Buenas tardes Se oscurecen Buenas noches O un hola ¿Cómo estás? Muy bien Si amanece Buenos días En la merienda Buenas tardes Se oscurecen Buenas noches O un hola ¿Cómo estás? Muy bien O un hola ¿Cómo estás? Muy bien Oh un hola ¿Cómo estás? Muy bien Música Me pregunto y le pregunto a quien quiera responder ¿Cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender Qué curiosas las hormigas que caminan siempre en fila ¿Cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender A la noche miro al cielo, la saludo y le pregunto ¿Cuánto tarda la luna bella en dar la vuelta a mi planeta? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber, yo sé qué quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender Me pregunto en qué momento en qué momento el pichoncito aprendió A volar por todo el cielo, cuánto tiempo le llevó Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender ¿Qué conversan las abejas? ¿Qué susurran? Yo no sé Solo quiero preguntarles cuánto tardará la mes Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo sé que quiero saber Hay preguntas tan curiosas, un mundo por conocer Me entusiasma, tengo ganas y tiempo para entender Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender Cuántas veces ante el ruido no se aprecian las palabras Hago pausa y me detengo Hago pausa y me detengo a escuchar qué es lo que pasa Si hago silencio yo puedo sentir mi corazón fuerte latir Tom, 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 tom Si hago silencio yo puedo escuchar un pájaro cerca trinar Si hago silencio yo puedo escuchar un viento muy fuerte soplar Un silencio que incomoda, muy difícil de enfrentar Otro que es muy oportuno para ponerse a pensar Si hago silencio yo puedo escuchar las horas que vienen y van Si hago silencio yo puedo escuchar ladridos de un perro guardián Si hago silencio yo puedo contemplar la lluvia que cae sin parar Hay silencios que se piensan, otros llegan de sorpresa Hay silencios que atraviesan y me dejan sin respuesta Voy a dejar las palabras escondidas en un cuento Para que el silencio pueda abrazarse con el tiempo Si haces silencio te relajarás, respira profundo y verás Si haces silencio podrás descansar y un pícaro sueño vendrá Si haces silencio sabrás imitar Como la lechuza, como la lechuza Hace ch, hace ch Hace ch, hace ch. Gracias por ver el video.